ya que estoy protegido mira chanchi y abuelita ya yo no me la voy a pegar mucho este que ya estoy protegido amiguito que ustedes están haciendo amiguito aquí jugando piedra amiguito aquí jugando piedra papá amiguito aquí jugando piedra papá amiguito no nos podemos pegar mucho no amiguito marquillo esa macarilla eso ya pasó de moda ese ni existe ya no amiguito yo escuché a ti la noticia que el que no usa macarilla se va a dar una cosa que va a empezar y se va a hacer así marquillo ese ya pasó hace dos años no amiguito ese ya lo vi ahorita en tiki toki como que tiki toki amiguito es tiki toki ah toki toki oye ahora vi que toki toki lo pusiste más peor peor ya que a ustedes le pase eso que yo vi en esa cosa que se llama eso mismo que tú dijiste marquillo tú no entiendes que ya eso pasó hace dos años eso ni existe y para que yo lo vi entonces eso ahorita tú lo viste porque es un video viejo y te apareció de nuevo si cuen bruto ajá está bien y yo puedo jugar con ustedes pero claro marquillo dale para acá está bien mira papá lo tijera espera papá lo tijera amiguito yo voy a jugar con ustedes pero no se me pegue mucho yo voy a jugar desde aquí pero marquillo ya quítate esa macarilla no amiguito muchas gracias yo no me la voy a quitar tía y no y está comando si no te quita la macarilla no vas a jugar con nosotros eres tú o eres yo que la tengo tú eres que la tiene usted es tan comando yo no me va a quitar mi macarilla no ah pero no vas a jugar con nosotros entonces también yo no voy a hablar con usted usted la verdad pero espérate mira un mango allá dame una fiesta amiguitos chachi y ahora que fue ustedes sabían que si ustedes no se ponen la mascarilla yo no me hago la mascarilla de un cocotazo oye hay creo que está loco, mejor viste bien pues está bien, no me creas, adiós machilo que está comodo vamos a seguir jugando pierda papá no te hiciera pierda papá no te hiciera ya verás que lloro ay mamá y que fue que paso ay a ver a que yo me quiero que mejor me voy